Skull, mi fieles sub, bienvenidos a un nuevo vídeo de Creative Destruction. Vamos a pillar una de... ¡Ah! ¡Un gallo! A pillar una de estas entregas aéreas, ¿vale? Aurora, para ver el tema de las misiones y demás. Y bueno, lo primero que podéis ver es que estamos aquí con Chroma. Hemos avanzado un poquito, creo que... Bueno, pues queda mejor, os deja más espacio para ver el juego y demás. Así que lo dejaremos así por el momento. Vamos allá, vamos a ver una de estas entregas a Aurora. Mi pregunta es, ¿esas marcas...? Ah, vale, son las entregas las que se están viendo ahí al lado de las otras. Ok, entonces... No es necesario que ponga yo la marca, aunque la he quitado todavía, se queda ahí un rato. Vale, vendrá gente aquí, imagino, porque es la que está más cerca de... Del recorrido que hace el taxi. Vamos a intentar pillar un arma primero y luego ya abriremos esas entregas, ¿vale? Esperemos que no nos las robe nadie. Voy a asegurarme... Sí, tenemos gente detrás, los oigo. Pues estoy viendo unas armas aquí, voy a caer en ellas. Y creo que después de caer aquí voy a ir directo a por... A por las entregas, vale. Lo siento, pero... No puedo permitir eso. Y aquí se ha quedado ganado. Lo podemos solucionar de esta manera, creo yo. Perfecto. Y ahora sí que podemos abrir esto, ¿no? Me la voy a jugar, va. Lo he visto, ¿eh? Lo he visto. Se ha metido en la casa. Vale. Por favor, ¿puedes quitarme esto de la cara? Gracias. Deberías... No sé, morir y esas cosas, que es... Lo que suele hacer la gente. Apunta. ¡Hostias! Vale, tenemos, tenemos materiales, tú. Nos ha dado algo de materiales esto, digo. Vamos jodidos. Porque acabo de ver aquí cómo construían, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Efectivamente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un 4. Y un 5. No podría aguantar mucho más. Ya, va todo el mundo aquí ahora con... Con vida a tope, tío. Vamos a dejar el RPG por las vendas. Vamos a dejar esto por esto. Y vamos a ocultarnos un poco. Bueno, pues para... Ponernos al día con todo lo que llevamos. A ver, esto aquí. Esto aquí. Esto y esto lo vamos a dejar por aquí. Vale, de momento bien. Recarga esto. Sí me estaba disparando con esto, así que lo vamos a recargar. No he visto qué misiones tenemos. Veamos... Tampoco sé si se pueden mirar. Imagino que sí se podrá, ¿no? Aquí habría cofre. A no ser que... Eso me viene genial. El escudito me viene genial también. Pues parece que este cofre lo cogió. A ver, ¿alguien sabe cómo mirar? Igual... Ah, vale, vale. Si libero el cursor... Vale. Infligen 300 unidades de daño. Jugadores con granadas en una sola partida. Y la hemos completado ya, parece, ¿no? Sí. Uno de uno. Parece que la hemos completado por... Por el lanzagranadas. Oye. Pues mira. Abrimos una caja de misiones y la completamos sin darnos cuenta. Todo... Muy rico. Esto me lo voy a llevar, aunque no tengo munición. Estamos muy lejos. No, bueno. ¿Y cuántos ositos nos ha dado? Nada. Bastante pocos. Pues vamos a lootear por aquí esta zona. Vale, mira. Una caja. No va a venir bien. Voy a dejar los botiquines, creo yo. Prefiero llevarme... Esto. Vale, perfecto. He visto un tío allí, ¿verdad? No. Ha sido cosa mía. Ha sido cosa mía. Pues yo creo que nos vamos, ¿no? Que pillamos el lanzadero y nos vamos un poquito para el centro. Voy a pillar al osito aquel de allí, sí. Eso sí. Mira, ahí está. Voy a pillar al osito, sí que me interesa pillarlo. Quizás pillo por aquí también algo de material. Cofre estoy viendo allí. Cuatro kills nos hemos sacado de aquí. Bastante bien. Y... Y la entrega esta. Voy a ir por los escudos, ¿eh? Porque el subfusil ese no me gusta mucho. Sabéis que no he encontrado todavía la nueva arma. Todavía no la he encontrado. Y me parece amazing. No haberla visto todavía, tío. Y por lo que me habéis estado comentando y todo eso, cuesta bastante de encontrar. Así que, bueno. Voy a pillar esto. El área que se está cerrando ya, ¿vale? ¿Hola? ¿Qué te ha pasado? He dejado de disparar esto. Por aquí. Perfecto. El osito este. Un, dos, tres, cuatro. No lo hallamos. Y me voy a venir rompiendo esto de aquí también, que me va a dar bastante, bastante material. Esto me va a dar bastante material. Y vamos a salir de aquí bastante bien equipados. Igual pillamos. Y el que nos mate se va a llevar un loot de la leche. Esto. Nos queda uno. Esto. Y nos piramos. Mira, queda otro. Vale, perfecto. Podemos hacer una lanzadera. Podemos mejorar esto. Pues así está bien. Y ahora la de munición aquí, aunque hagamos bastante bien. Esto me gusta bastante. Voy a dejar la AK legendaria. A muchos os estará doliendo el pecho ahora mismo por dejar la AK. Pero a mí es que no... Sinceramente no me gusta la AK. I'm so sorry. Nos vamos a ir. Yo creo que a patita nos da tiempo. Pondremos una lanzadera de todos modos. Voy a poner una lanzadera de todos modos. Por aquí. Ahora mientras subes en la lanzadera también puedes disparar. Eso está guapo porque hacerse una kill así puede estar muy bien. Si me veis mucho hacer así es porque he cambiado toda la configuración y todavía tengo que ir... O sea, la configuración de quiero decir del setup. Y todavía tengo que modificarla un poco más porque el cable del ratón se me queda pillado y no sé exactamente dónde. Vale. Por aquí ha habido algo de fiesta. De hecho la sigue habiendo. Por allí hay uno. Por aquí han disparado. Veo al tío. Que sigue disparando. O sea, balas deberían estar dándole. No estoy en dúo, eh. O sea que estos de aquí abajo no son compañeros. Creo que el que hemos visto a la izquierda ahora está disparando a este de abajo. Lo ha matado de hecho. O sea, que lleva el cuidado porque parece que llevaba arma a larga distancia, ¿no? O sea, quiero decir, en plan... Efectivamente... Nos está disparando. ¿Eso suena a XM8? Me parece a mí. Ahí está el tío. Vale, se lleva uno puesto. Se va a morir. Es que... Me está disparando con el de plasma desde allí. Y encima se mantiene mientras yo le disparo con una SCAR. ¡Error! ¡Grabe! ¡Error! Este sí que tenía sniper. PSG. Vale. A ver. Mi doble UCI. Y me llevo por aquí. Muy bien, claro que sí. Poco el PSG, hombre. Pues... Susto, me ha pegado, tío. Vamos a lootear a ese. Tengo para hacer de esto... Una. No tengo muchos materiales de estos de osito, ¿eh? No me gusta mucho porque encima no se ha cerrado lejos. Tenemos que irnos ya, tío. Tenemos que empezar a movernos ya. ¿Me ha dado para hacer otro? Nada. Un tío, tío. Vamos a subir. Un poquito. Me está doliendo el brazo porque ni siquiera tengo la silla bien puesta en su sitio, compañero. Aquí puedo arreglar esto y aquí puedo hacer esto así. Vale. Y a ver si me da tiempo a quedarme aquí y subir así un puntito a la silla. Perfecto, perfecto, venga. Vámonos. Lanzadera por aquí. Esto por aquí. Nos piramos. Joder, con el cable. Uf, uf. Me está poniendo muy nervioso esta partida, ¿eh? Me está poniendo muy nervioso esta partida. Nos quedan dos lanzaderas que creo que conforme toque suelo, pues tiraré otra más. Yo creo que sí, ¿eh? Que vamos a tirar otra. Lo que no me gusta es que no llevo ningún cohete por si tengo alguna pelea de construcción. Cohete siempre viene bien. Por si te rompen y te tiran. Y con esto... Es suficiente, creo. Joder, se me ha vuelto dos veces la lanzadera, pero bueno. Pierdes un poquito de recorrido, pero nada. O sea... Y arriba no sé si habrá gente. Vamos a ir por aquí. Pensaba que estaba viendo a un tío ahí y es un maldito mosquito. Tengo un cofre ahí. Me voy a arriesgar a ir a abrirlo. Me voy a arriesgar a ir a abrirlo porque igual no sale la nueva. Que no sé si sale solo de drops. Es épica y legendaria, pero aún así también lo era la Railgun y no salía solo de drops. Te la encontrabas... No, ni de Blast. Te la encontrabas en todas partes. Ni de Blast. Pues nos vamos a subir a esta montaña, ¿eh? Y aquí tenemos la altura. Me pondría a rusear como un loco. El problema es que no tengo ositos. Entonces no... Hostias, ¿habéis escuchado eso? Ha sido un petardo de la leche. No ha sido un juego, ¿eh? Ha sido aquí al lado de mi casa. Entonces me gustaría tener ositos felices, bonitos. Para poder tener muchas lanzaderas y rusear mucho. Y que la cuerda, el cable del ratón no se pille, joder. A ver, ¿habrá alguien aquí escondido cual ratón? No tiene pinta, ¿no? Esto lo tengo recargado. Lo llevo todo recargado. Perfecto. ¡Oh! Igual sí que sí. Está por aquí abajo, ¿eh? Escopetas, escuchos, fusiles. Muy cerca, ¿eh? ¡Hala! La que hay aquí liada, Paco. Nos limpiamos a este. Nos limpiamos a este. Tiene AWP. A ver si puedo... Doy con él. Perfecto. Y ahora vamos con esto. No me ha dado ni una fichita de estas, tío. Este sí me ha dado unas pocas. Perfecto para hacer otro... Otra saltadera. Pero es que me gustaría tener más, tío. Tenemos pocas. Quedan 13. Llevamos 9 kills. Vale, veo gente. ¡Oh! No sé ni cómo no le he dado. Eso de que se mueva la mira... Me da mucha rabia. ¡Eh! Eso le tendría que haber dado, tú. Vale, ahí se ha movido justo. Y estaba disparando a alguien aquí debajo. No sé si llegaría a matarlo. Qué mal, qué mal le he disparado aquí con él. Vale, perfecto, perfecto. Ahí es que estaba subiendo. El tío ha puesto la rampa. Iba a subir. Y debía comérsela después de los otros fallos. No le hemos dado. Ahí sí. Pensaba que le daríamos. Se ha frenado justo. Vale, esto es un bot. Esto es un bot que es más difícil darle que a una persona normal, tío. Qué maldito asco. Voy a tirarle con esto. Mira lo que te digo. Es que ni con esta le damos. ¿En serio? ¿Malditos bots super evolucionados? ¡Hostia! ¿Cómo se ha puesto esto aquí así de raro? He visto uno ahí. Y se queda ahí parada apuntándome. Lo gracioso es que ese no es un bot. Vale, veo que me pegó el tiro. Va por allí corriendo. Pues imagináis que le llegó a dar puto cable del ratón esta partida. Me estoy poniendo muy nervioso y no me gusta nada, ¿eh? Os lo digo. Porque... El... Mira, voy a pegar un tiro al ratón. Le voy a pegar un bocado y me voy a partir en dos. Me gusta esto por detrás. ¿Dónde está el tío? La veo. Me está ahí parando el bote aquí abajo, tío. Ahí. Todo descarado. ¡Ah, vale! Y se lo llevo el otro. Se lo llevo el otro con una balita perdida. 248 metros, amigo. Venías con hambre, ¿eh? ¡Oh! ¡El área! Esto por aquí... ¡Uf! Que casi la lío y me caigo, tío. Vamos a ir a lutearle a ese. Está... Está fuera. Pero cerca del borde. De hecho, vamos a lutear a los que he matado aquí. Que yo creo que me da tiempo. Y espero que llevaran ositos. Me quedan tres tíos. Mira, este de momento llevaba lanzaderas. Y la Scar en épico. Y este llevaba mierda también. Voy a coger por aquí. Voy a hacerme uno de estos. Voy a hacerme esto. Perfecto. Y ahora... Corre, 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 corre. Una lanzadera allí. Habrá alguien rusheándome para caerme por la espalda. Este que también llevaba cosillas. Perfecto. Podemos hacer otra lanzadera y otro cohetillo. Ok, guay. Vale, pues... Una cosa es vigilar muy bien las espaldas con el tema lanzaderas. Y yo voy a... Ponerme una por aquí. Y vamos a ver si... Hostia, pues me voy a venir al drop, eh. No iba a venir al drop, pero me voy a venir a ver si encuentro la nueva. Es que todavía no la he probado, tío. Todavía no la he probado y me encantaría, tío, probarla, eh. Creo que vamos a ir a aquel drop. Quedan dos. Me quedan dos, tíos. Está fuera, ¿verdad? Está fuera. Vale, pero igual nos compensa un poco. Igual nos compensa un poco. Ah, no, no, no está fuera, no está fuera. Perfecto, tío. No está fuera por los pelos. Tenemos 50 segundos, va. Iba a decir, si está fuera da igual, porque con el escudo que suelte, al fin y al cabo, no vamos a acabar sin perder mucha vida. Esto, me permites subirlo. Vale. He estado tan poco tiempo fuera del área que me ha quitado. Ah, no, ¿qué dices? Tío, qué rabia. Qué maldita rabia, tío. La pregunta es, ¿dónde estarán los dos que quedan? ¿Dónde andarán escondidos los perris? No quiero quedar mucho tiempo ahí, que no quiero que me lleve un francazo, la verdad. Pues, vale. Creo que sé dónde va a estar uno, seguramente. Yo creo que estarán arriba, porque aquella montaña está arriba, ¿verdad? Efectivamente. Pues van a estar ahí. Porque si tienen una lanzadera aquí, imagino que habrán intentado llegar allá arriba. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy viendo a uno, ¿eh? Estoy viendo a uno. Yo también la he visto, no os preocupéis. Simplemente estoy intentando... ¡Ah, era el último! 201 metros, tío. Estaba intentando hacer como que no lo había visto. Para ver si seguía el tío ahí apuntándome. Vale, pues no sé cuándo ha muerto el otro. Pero el pobre este se la ha llevado escondido detrás del árbol y buscándome... Se la ha llevado apuesta. 201 metros. Ha estado muy bien. Lo de las misiones lo hemos completado. 13 kills. Vamos a ver el tema de las misiones. Aquí está. Reclamar recompensas del orden del alba. 1000 de oro y 100 monedas de estrellas. Oye, muy bien. Muy bien todo esto, en verdad. Muy bien todo esto. En fin, gente, mirad lo que me queda para el pase al máximo. Me queda muy, muy poquito. Y traeré un vídeo subiéndolo al máximo y probando la nueva skin. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis que lo podéis apoyar con un pedazo de like. Podéis suscribiros y activar la campanita para que de vez en cuando YouTube os notifique. Si no, ya sabéis que todos los días a las 7 y media de la tarde y a las 9 y media de la noche, de hora española, tenéis vídeo. Así que estad atentos. Un saludo y nos vemos en el próximo. Adiós.